Muy bien Gutomers, continuamos con más de Kumo de Sugani. Si están disfrutando de estos resúmenes, si quieren apoyar el contenido con su like y comentario, pueden hacerlo. De alguna manera, si se animan a compartir este o cualquiera de nuestros videos con sus amigos en redes sociales, nos ayudan increíblemente a seguir creciendo. Capítulo anterior, bastante interesante, vimos a Kumo Chang desarrollando poco a poco lo que son sus habilidades. Vamos el día de hoy con la continuación de ese resumen, espero lo disfruten y les recuerdo que también pueden ir a nuestros canales hermanos, a disfrutar del contenido que tenemos para todos ustedes por aquí, los enlaces están en la descripción. Y así nada más que decir, comencemos. Capítulo 5. Llegada al gran laberinto de El Roe parte 2. El ojo malo inerte evolucionó originalmente de ojo malo paralizante. Como este último tiene el atributo de parálisis, normalmente no podría usarlo, pero el ojo malo inerte tiene una especie de efecto de parada de tiempo. Supongo que ese efecto no está relacionado con la parálisis, por lo que puedo usarlo. Esa es la única explicación que se me ocurre de todas formas. Por cierto, técnicamente puedo seguir usándolo incluso con los ojos cerrados. Si lo combino con el efecto transparente de la clarividencia, sigue funcionando, pero es menos efectivo y más difícil de controlar. También puedo activar varios al mismo tiempo, pero no quiero presionarlo demasiado mientras aprendo las cuerdas. Aunque espero que eventualmente pueda combinar ojos malditos con la clarividencia y hacer ataques de ojo maldito, a distancia como pude hacerlo antes. Pero primero, tengo que averiguar lo que puedo y no puedo hacer y practicar duro para mejorar. ¿Y? ¿Cuánto tiempo va a estar Fiel congelada? ¿O? ¿No desaparecerá hasta que lo detenga? ¿Cómo hago eso exactamente? Después de eso, luché por un tiempo hasta que finalmente logré liberar a Fiel de su estado inerte. Sí. Es importante entender cómo funcionan estos poderes. Eso fue definitivamente un buen recordatorio. Así que he estado probando mis poderes con bastante éxito, y adivina dónde estoy ahora? En el gran laberinto de El Roy. ¿Por qué? Porque me teletransporté aquí. No es que quisiera venir aquí ni siquiera un poco. Pero cuando estaba tratando de decidir a dónde ir para probar el teletransporte, fue el primer lugar que se me ocurrió. Y tan pronto como lo pensé, me encontré aquí. Me teletransporté tan naturalmente, que es casi chocante, si lo digo yo misma. Al igual que cuando hago hilo, ni siquiera tengo que pensar en construir runas o algo así. ¿Qué pasa con eso? ¿No es el teletransporte, como, una habilidad súper avanzada? Bueno, supongo que la usé todo el tiempo. Era literalmente mi línea de vida, ¿sabes? Pero no creí que fuera a ser tan fácil de usar. La habilidad de la magia espacial siempre fue bastante difícil, ya que había que designar un destino y usarlo como punto de partida mientras se activaba el teletransporte. Cuanto más lejos esté el destino, más tiempo se tarda en designarlo. Y toma bastante tiempo antes de que puedas teletransportarte allí también. De nuevo, con un periodo de espera aún más largo para los lugares más lejanos. En otras palabras, siempre tomó una cantidad de tiempo muy larga para activar el teletransporte. Incluso con mi habilidad trampa-pináculo del ocultismo. El teletransporte tardaba entre segundos y minutos en prepararse, dependiendo de la distancia. Pero cuando me teletransporté hace un momento, todo lo que tenía que hacer era pensar en un lugar y me encontré allí de inmediato. ¿En serio? ¿Qué demonios? No lo entiendo. ¿Por qué sería más rápido hacer esto sin el apoyo de las habilidades? ¿Hm? ¿La habilidad realmente me retrasó un poco? Las habilidades son esencialmente una forma de asistencia que activa los conjuros para ti. Son una estructura que hace fácil y seguro producir runas. Pero es más difícil de lo que parece. También significa que el propio sistema hace la parte peligrosa del trabajo en lugar del usuario. Pero, ¿y si el sistema fuera más lento en la construcción de esa parte que el usuario? Entonces, ¿podría ser más rápido hacerlo sin la ayuda del sistema? ¿Pero es posible tal cosa? Puedo entenderlo con el hilo, ya que lo he estado usando sin parar desde que renací aquí. Pero, ¿por qué podría usar una técnica avanzada como el teletransporte más rápido que cuando tuve la ayuda del sistema? ¿Qué? Quiero decir, es obvio que debo ser una especie de genia. Pero aún así, supongo que no tiene sentido insistir en algo que puedo hacer cuando debería concentrarme en las cosas que todavía no puedo. Intentaré estar agradecida de haber sido capaz de hacerlo más fácilmente de lo que esperaba. Así que, de todas formas, aquí estoy en el estrato superior del gran laberinto de El Rohe. Específicamente, estoy en ese gran espacio en la frontera con el estrato medio. Llamé a esta área mi hogar durante mucho tiempo, así que tiene sentido que esté profundamente arraigada en mi mente. Después de todo, este es el primer lugar en el que pensé cuando intenté teletransportarme. Y ahora, un enjambre de arañas blancas está clamando alrededor de mi antiguo hogar. Así que estoy rodeado, ¿y qué? Claro, puede que esté gritando, ik, por dentro, pero no parece que estos tipos vayan a atacarme. Por el contrario, en realidad parecen felices de verme. Están mostrando su alegría rebotando de arriba a abajo, casi como si estuvieran. Bailando. Je. Teletransportarme aquí para encontrarme rodeado de arañas me trajo algunos recuerdos desagradables. Así que entré en pánico al principio, pero supongo que no me importa mientras no me ataquen. Estar rodeado de arañas me recordó la primera cosa que vi en este mundo. El baño de sangre de mis hermanos araña. No buscaba exactamente revivir mi primera experiencia traumática aquí. Por cierto, mi segunda experiencia traumática fue ver a mi madre justo después de eso. La tercera fue cuando mi casa fue destruida. Y la cuarta fue el señor Araba. ¿Qué es esto? Cuando lo recuerdo, parece que he tenido muchos incidentes traumáticos en mi vida, ¿no? Pero ya he conquistado la mayoría de esos miedos. Los traumas no son nada que temer. ¿Qué? ¿Me tiemblan las piernas? Eso es solo porque estoy muy emocionada. Definitivamente no estoy temblando porque esta situación me trajo recuerdos traumáticos. No lo estoy, de acuerdo. Bien, ¿y qué sí lo estoy? Todo el mundo tiembla un poco de vez en cuando. Además, el momento en que renací no fue la única vez que estuve rodeada de arañas, ¿recuerdas? También fue la vez que fui perseguida por mi madre justo después de escapar del laberinto. Apenas pude escapar con mi vida a través del teletransporte. Y luego me encontré rodeado por un ejército de arañas y casi me aplastaron. No puedes culparme si estoy un poco traumatizada. Realmente pensé que iba a morir en ese momento. Pero no hay razón para tener miedo ahora. Porque se me ocurre que las arañas blancas que me rodean son en realidad una especie de familia. O la familia que fue creada por mis mentes paralelas de todos modos. Estos son los subordinados adicionales que mis mentes paralelas crearon con la habilidad de poner huevos mientras. Estaban temporalmente separados de mí. Pero cuando me divinicé, absorbí todas mis mentes paralelas, así que ahora son mi familia, ¿no? De hecho, si mis mentes paralelas pusieron estos huevos, ¿no significa que soy su madre por sangre? Hey, señor de los demonios, eres una bisabuela ahora. Una vez que me ocupé de esas mentes paralelas, los metí aquí y los dejé a su... Suerte. Ellos simplemente obedecían mis mentes paralelas, así que no pude matarlos. Pero tampoco iba a empezar a cuidarlos. Por eso los teletransporté al gran laberinto de El Roe y los dejé aquí. No sabía lo que les había pasado después de eso, pero por lo que parece, se han llevado bien. Bien, bien. Bye, tu madre se va a casa ahora, así que sigue con el buen trabajo. ¿Descuido de niños? No, eso definitivamente no se aplica en esta situación. Pero las arañas blancas parecen sentir de alguna manera que me estoy preparando para teletransportarme, porque de repente se congelan. Toda esa felicidad se disipa de una vez y de repente parecen un montón de cachorros abandonados. Supongo que, en cierto modo, esa expresión es acertada. Aunque son arañas, no cachorros. Aún así, esos ocho ojos suyos de alguna manera me parecen llenos de lágrimas. Ya basta. No me mires así. Estás haciendo difícil que me vaya. Al final, terminé quedándome a dormir los próximos días. Es todo por esos lindos ojitos. Pero supongo que está bien, ya que he logrado hacer algunos buenos experimentos en el proceso. El gran laberinto de El Roe funciona bastante bien como un espacio donde puedes usar técnicas peligrosas sin molestar a nadie. Como resultado, he podido averiguar algunas cosas que no pude hacer en la mansión del duque. Este ha sido un periodo de tiempo bastante productivo. Las arañas blancas siguen presentándome cadáveres de monstruos, pero... Supongo que eso es algo lindo. Aunque ahora que soy humano, la carne de monstruo ya no se ajusta a mis gustos. Bueno, ya sabes. Ya que insisten en ofrecérmelas, hago lo posible por comerlas, pero tengo un estómago muy pequeño estos días, así que ya no puedo comer un monstruo entero de una sola vez. Pero no me gusta desperdiciar la comida, así que hago lo mejor que puedo. Ocasionalmente he fingido comer mientras lo guardaba en el subespacio, pero ese es nuestro pequeño secreto. Estos tipos siguen trayéndome más comida de la que puedo comer. Como he estado fuera tanto tiempo, parecen emocionados de poder servirme con devoción. ¿Quién los crió así? Es un misterio. Al final, tuve que apartarme de las arañas blancas ya que sus ojos me rogaban que no me fuera y volviera a la mansión del duque con teletransporte. Todo fue un poco doloroso para mi corazón, así que supongo que iré a verlas de vez en cuando. ¿Dónde estabas? Además, hay una niña asustada aquí, mirándome como una esposa que acusa a su marido de ser infiel. No puedo pasar todo el tiempo en una casa con una chica tan temible como esta. Tengo otra familia que está realmente feliz de verme. No te vayas vagando por tu cuenta de esa manera. ¿Entendido? Sí, señora. Al final, no pude soportar la ira de Bumpy. A partir de ahora, tendré que pedirle permiso antes de pasar la noche en otro lugar. Bastante interesante. Bueno, mi guto, hasta aquí llegó esta parte de la trama. Ya básicamente, Chiro ha logrado dominar muy bien sus nuevas habilidades. Pero todavía le queda un largo camino para poder ser esa Chiro que vimos en la primera temporada que estaba totalmente rota. Así que esto se va a colocar más interesante a medida que avancemos en esta parte de la trama. Espero hayan disfrutado del resumen. De ser así, recuerden apoyarnos con su like y comentario. Y si es primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En breve vamos con mucho más, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, Gutomers.